Los vecinos de la residencial Roma protestaron contra un consorcio que se ejecuta una obra de alcantarillado. Durante los trabajos rompieron un cable de energía eléctrica y ahora ni el ascensor ha podido funcionar. ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! Alzaron su voz de protesta contra el consorcio que ejecuta el cambio de alcantarillado en la avenida Roma de Trujillo. ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! Los vecinos de la residencial Roma denunciaron públicamente que el consorcio Trujillo Crece cavó esta zanja para cambiar el alcantarillado. Sin embargo, durante los trabajos rompieron los cables de energía eléctrica, perjudicando a 21 departamentos. Hasta ahorita no va la cara, señor. Ni siquiera viene, ni conversa, ni nada. O si viene y dice, nos pasea. Venimos mañana, venimos pasado mañana y nada. Entonces, ¿desde cuándo tienen este problema? Ya hace un mes. Cuando se cortó la energía eléctrica, los vecinos denunciaron que se quemó la bomba de agua de la residencial. Además, el ascensor dejó de funcionar y hasta se quemaron algunos electrodomésticos. Como el problema fue originado por un tercero, Islandina y Sedalip se mantienen al margen. La unidad ejecutora de la obra es la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esto es con la municipalidad. El consorcio ha venido a trabajar, pero ¿a quién contratas? Y ha asegurado que tengan ingenieros con capacidad de representar en esto. No tienen ningún, ¿cómo se llama? Supervisor. Nadie nos da la cara. Han destruido, han causado tanto daño y se lavan las manos. Queremos solución. En su desesperación por conseguir una solución, una vecina se apoderó de la llave de una maquinaria pesada que trabaje en la obra y no piensa devolverla hasta que asuman los daños. Hemos tenido que ir un grupo y yo personalmente a quitarle la llave a esa máquina porque no me parece justo. Ellos también se tienen que perjudicar y quiero que solamente vengan. No estamos buscando la violencia. Queremos que por favor vengan y dialoguen. Que lleguemos a un acuerdo, que lleguemos a una solución. No es justo. Los vecinos de la residencial Roma están dispuestos a todo, incluso a paralizar la obra si no hay una solución a sus reclamos. Hay niños y personas de la tercera edad perjudicados, pues tienen que subir escaleras a falta de ascensor.